Mogán da la bienvenida a la Navidad con su tradicional encendido navideño... ...este año en la playa del Perchev. Además del encendido navideño, los moganeros podrán disfrutar de dos espectáculos... ...por un lado el musical, la librería de fantasías... ...y por otro, el espectáculo Los Dadis del Suí. Lo peor lo tiene su soberana, la reina de la fantasía. Nadie la puede ver, solo la podemos escuchar... ...porque quien la vea, es señal de que la fantasía ha perdido. Siempre me está diciendo, Tomás, me puedes hacer reír, ni que yo fuera su bufón. Tomás. Un día, un día voy a acoger a esa reina y le voy a decir cuatro cosas. ¡Reina! ¿Dónde estás, reina? ¡Reina! ¡La familia Adals! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Quieres oír esa palma? ¿Cómo? 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 ¡Este es el hijo! ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Oye, no puedo consultarlo más. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre ser, se encuentro atrás. Y que tan solo, no me importa más. La tormenta habrá. El mío es parte también de mi lugar Mirando la distancia De que no todo es Los pies que me atrapan Muy lejos yo dejé Mirando la distancia Mi bien, mi mal, mi profecer Mi mal, mi bien, mi perrecer Amar Dios y Dios ¿Cómo te escucharé esa flora? Dios santo, flora Dios santo, flora Si hay un poco de azúcar Esa flora Dios santo, flora Dios santo, flora Dios santo, flora Vengan todos por arriba Que la vida es un juego Un poco de azúcar Esa flora, flora Dios santo, flora Dios santo, flora Esa será mejor Si hay un poco de azúcar Esa flora, flora Dios santo, flora Dios santo, flora Esa flora Dios santo, flora Otros saben más que alcanzar el lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Y bajo el sol protejo, son luz y calor a vender. Y bajo el sol protejo, son luz y calor a vender. Un calendario de actividades que empieza hoy día 10 de diciembre. Y se prolongará hasta el próximo 5 de enero con montón de actividades, conciertos, musicales, actividades infantiles, hinchables que recorrerán todos los barrios del municipio de Mogán. Bueno, buenas tardes, noches. Sabemos que ya queremos que se enciendan las luces de Navidad. Lo importante es que la representación que está aquí de los niños y niñas del municipio de Mogán son los realmente protagonistas más todos los que están ahí. Pero todos no podemos subir. Así que nada, vamos a ir a la cuenta atrás sin antes decirles que, bueno, desearles una feliz fiesta, un próspero año 2023 y sobre todo mucha salud para todos. Que es lo principal, tener salud. Así que vamos a ir a la cuenta atrás sin antes decirles que, bueno, desearles una feliz fiesta, un próspero, un próspero, un próspero, un próspero, un próspero. ¡Vamos a la cuenta atrás sin antes! ¡Vamos a la cuenta atrás sin antes! ¡Vamos a la cuenta atrás sin antes! Bueno, alcaldesa, ¿hace una valoración de este encendido navideño? Bueno, bien, hemos arrancado con el encendido navideño, pero sí es cierto que todavía quedan algunos puntos del municipio por reforzar, porque el material ha llegado tarde, pero bueno, lo importante es que hayamos arrancado, sobre todo con la programación de Navidad, que algo que hicimos mucho hincapié es que la programación va a llegar a todos los barrios del municipio para que todos los niños tuvieran una oportunidad y los grandes actos se concentrarán en las zonas de población más importantes, pero bueno, que va a llegar a todos los barrios importantes, se van a seguir manteniendo lo que es la caravana con los Reyes Magos, la recogida de cartas, es decir, todo eso que vivimos con el COVID, algunas cosas se mantienen y otras cosas se mejoran. De todas maneras, como he dicho anteriormente, yo estoy muy contenta con la programación que hemos conseguido con todos los compañeros de Cultura y el resto de departamentos, y bueno, con el encendido damos el pistoletazo de salida a lo que son estas fiestas navideñas, donde le deseamos a todas las familias que se acompañen, que se acompañen en familia, que lo disfruten y sobre todo, como no puede ser de otra manera, la salud, que es lo que siempre le pedimos todos los años, pero es que sin salud no podemos hacer nada, así que nada, y sobre todo a esos mayores que están en casa, un especial mensaje para ellos, que bueno, que siempre nos ven a través de Radio Televisión Mogam, pues un cariñoso y afectuoso saludo y abrazo. Bueno, pues como podrás observar, aquí ahora mismo que se acaba de hacer el encendido navideño, pues ha habido una buena aceptación, hay bastante público que se ha acercado a disfrutar de este encendido navideño, que es el comienzo de la Navidad, como bien ha dicho, y bueno, continuaremos mañana, pues, en la iglesia de San Antonio de Pado Mogam, con la inauguración del Belén Ornamental, y luego un encuentro de Villancicos con las paradas del municipio. Ya el día 12, pues, del 2 al 16, tendremos aquí en la carpa de Arguineín, se instalará la casa de la Navidad, que bueno, que ya también las entradas prácticamente están todas reservadas, y será de visita durante la mañana, tendremos la visita de los alumnos de los centros escolares, y ya de tarde tendremos al público en general. Bueno, en general, pues, como hemos hecho una programación para toda la familia, como debe ser, y en especial para los más pequeños de la casa. Tenemos, pues, varios eventos muy importantes para ellos, muy destacados, como puede ser Canta Juegos, y como puede ser Anastasia, que ya ambos están, pues, al límite de las reservas, que ya queda, o sea, muy poco para que se agoten todas las entradas para esos eventos. Bueno, y felicitarles a todos la Navidad, y desearles un feliz año nuevo, y bueno, que disfruten de esta programación de Navidad, que se ha hecho con mucho cariño y con mucho amor, para que todos los moganeros y moganeras disfrutemos, así como quienes nos quieran acompañar y disfrutar de estos eventos. Quiero resaltar una cosa importante, bueno, para el evento del Canta Juegos, hemos decidido que todas las personas que asistan, pues, aporten una donación, que es un juguete con un valor de 10 euros. Y bueno, yo creo que no es nada descabellado, teniendo en cuenta que la semana previa está en visitario ese mismo espectáculo, y hay que pagar 22 euros. Entonces yo creo que, bueno, que simplemente es una pequeña donación, un donativo para las personas y los niños que no pueden, ese día, pues, tener un juguete, y que, bueno, por lo menos en Mogán colaboremos para que eso sea posible, y que todos los niños del municipio, pues, puedan tener ese día de reyes algo en sus manos, y disfrutar como el resto de los niños que sí pueden. ¡A la buena! ¿Cómo se llama? Mila Talpí. ¿Y de dónde son? Aquí de Arquineguín. Sí, también. El mejor pueblo de Gran Calaria. A mí me gusta. Sí, bueno, y mejor clima. ¿Qué les ha parecido este encendido navideño? Precioso, la verdad que nos ha encantado, la verdad que es muy bonito, mejor que otros años. ¿Vinía acá allá de Navidad? Bueno, vamos a dejarlo ahí. No es que me agrade mucho, pero bueno, hay que vivirlas igualmente. ¿Y a ti qué te ha parecido el encendido navideño? Muy bonito, muy bonito, de verdad que sí. Además, como esta alcaldesa no tenemos a ninguna, ¿eh? Como esto no hay nada. ¿Y qué te ha parecido que el encendido sea aquí en la playa del Perchel? Me encanta, sí, me ha gustado más, sí, sí. ¿Cuál es la parte que más le ha gustado de las luces? El árbol y luego cómo está la avenida, la verdad que está súper bonita, no la había visto y todo está muy bien. ¿Te van a animar entonces a acudir a los eventos que hay de Navidad aquí en el municipio? Esperemos que sí, por lo menos el de final de año seguro que sí, eso esperamos. ¿Te ha gustado el encendido navideño? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las luces. ¿Qué vas a pedir para esta Navidad? Un rebol. ¿Qué vas a hacer estas fiestas navideñas? ¿Cómo te gustaría celebrarlo? Haciendo una fiesta. ¿Sí? ¿Con quién vas a hacer las fiestas? Mamá y papá. ¡Hala, qué guay! ¿Te gusta mucho la Navidad? Sí. ¿Cuánto te gusta la Navidad? Un pantonazo. ¿Qué le ha parecido este encendido navideño? Está muy bonito, muy bien logrado. ¿Tenía ganas ya de que llegara la Navidad? Bueno, sí. Soy muy navideña, me gusta. ¿Y cómo lo vas a celebrar esta fiesta? Bueno, como siempre, en familia y como se pueda. Un poquito, pero bien. ¿Te tienes comprado los regalos? No. Aún no. Espero siempre hasta mediados de diciembre para comprarlos. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Feliz de aquí de estar. Me estoy quedando aquí en el sur y sabía que estaba esto aquí y vine, claro. ¿Y qué te ha parecido? Precioso. La verdad que las luces, muy bonitas. Muy colorido todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo el espectáculo que hicieron para los niños. Casi disfruté yo más niños. Y las luces. Y esto del ángel aquí, precioso. ¿Tenía ganas de que llegara la Navidad ya? Bueno, sí. Soy una fanática de la Navidad. ¿Ya tienes comprado los regalitos? Sí. Ya de hace tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Todo. La música, el ambiente, la gente consumiendo, viviendo. No sé, feliz. Las cenas con la familia, todo. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Y de dónde eres, Rodrigo? De Las Palmas. ¿Y viniste aquí a ver el encendido navideño? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Las luces. ¿Cuáles luces te gustan más? La de esa. La del ángel, ¿verdad? La del ángel. ¿Y también viste el espectáculo infantil? Me gustó. ¿Y de qué iba el espectáculo? De cosas súper guay, de cosas de películas y eso. ¿Y tenía ganas de Navidad ya? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Las luces. ¿Y qué vas a pedir para los Reyes Magos? Voy a pedir un tamagotchi con un walkie-talkie y también una cámara de fotos que se imprime en las fotos. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Crees que te lo van a traer todo? Sí. Pues disfruta mucho de estas fiestas, ¿vale? Adiós. Me llamo Hugo. ¿Y de dónde eres, Hugo? De Guanarteme. ¿Viniste en exclusiva aquí a Arguineguín para ver el encendido? Eh, vine ayer y hoy vimos esto y vinimos aquí. ¿Qué te ha parecido el encendido navideño? Bien. Está chulo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Eh, los que están cantando allí. ¿Ya sabes lo que vas a pedir esta Navidad? Algunos juguetes así de Roblox, de... La Nintendo la pido todos los años y nunca me la traje. Siempre la pido. ¿Te has portado bien este año? No sé. ¿Crees que sí, que te traerán algún regalito? Yo espero que sí. Hola, buena. ¿Cómo te llamas? Débora. ¿De dónde eres, Débora? De aquí, de Mohan. Y bueno, viniste aquí al encendido navideño, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido una preciosidad muy bonito para todos los niños. Me encanta Disney, Frozen y todo eso. Me ha parecido muy bonito. ¿Cuáles son las luces que más te ha gustado? Las alas, me parecen preciosas. Ay, el árbol. ¿Y del espectáculo anterior, qué fue lo que más te gustó? Mary Poppins. ¿Y cómo celebras tú la Navidad? Con toda mi familia, los regalos. ¿Y qué vas a pedir este año? Un viajecito que nos hace falta todo el mundo. ¿Crees que te has portado bien y te lo vas a llevar? Yo creo que sí. Muchísimas gracias y feliz Navidad. A ti igualmente. No, 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 no. No, 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 no. Y por fin ha llegado la luz al municipio de Mogán y con ella la ilusión que entran en todas vuestras casas. Nosotros esperamos que pasen unas felices fiestas rodeadas de familiares y que disfruten estas fiestas navideñas. También que sigan las programaciones que se van a llevar a cabo en este municipio de Mogán con motivo de la Navidad. Nosotros nos seguimos viendo aquí con la programación habitual de Radio Televisión Mogán. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!